8 y 47 de la mañana y tenemos un tema bien interesante para todas esas personas que están emparejadas, que están celebrando hoy el Día Mundial de la Soltería. Y es que atención a eso, Julito. Señora. Colombia es el tercer país más infiel. ¿Qué? En el mundo. Pero, ¿cómo así? Pero espérese, tranquilo. Pero somos el segundo más feliz, entonces chévere. Tranquilo, espérese y verá, le explico bien. Solamente se trata de un estudio de la plataforma Netflix quienes revelan que el 54% de los colombianos se adelanta a ver episodios de lo que estamos hablando ahorita. Ah, lo que hablamos ahorita ya. Y el 65% lo seguiría haciendo si su pareja, si supiera borrar las huellas. Ya que la primera vez que se descubrió el engaño en parejas por adelantar programas fue en 2013. Hoy, cuatro años después, el nivel de infidelidad se ha triplicado y se ha vuelto un comportamiento común alrededor del mundo. Pero, ¿de qué se trata esta infidelidad? Se trata de adelantar episodios de series, de producciones, sin compañía de su pareja para ver televisión. Más de la mitad de los encuestados en Colombia, con un 54%, asegura que ha engañado a su pareja al menos tres veces. Esto me huele como a la publicidad de Daniela, a padres e hijos. A no sé, esto ligado a que el 88% afirma que lo hace por impulso y le resulta muy difícil pausar la plataforma. Pero además, cuando de cuestiones de género se trata, los hombres son más infieles y adelantan más episodios que las mujeres. Más exactamente, un 52% versus un 48%. Y claro, la premisa que usan más ahora los colombianos es la siguiente, un episodio más, luego ella o él se pone al día. ¿Y usted qué tan infiel se considera? Sí, pero es que por eso le digo, es que esto me huele más como a lo de Danielita, porque esto claramente no es un estudio científico 100% certificado. Pero eso sí, me parece que esta plataforma hace una muy buena campaña alrededor del tema, ¿cierto? Y es algo real, es algo que está pasando. Eso es lo que uno hace cuando está emparejado. Bueno, pero no solamente vamos a hablar de Netflix y de esta plataforma de adelantar episodios, sino también de las redes sociales como la amenaza más latente para las parejas de hoy en día. Por eso nos está acompañando la doctora Urrutia. Doctora, bienvenida. Doctora Rosalba, mucho gusto. Hola, Sumerse, Julio César, querido. Ay, me encanta que usen Sumerse, yo también soy de Sumerse. Sí, claro, 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 Sumerse, chinito lindo, caray, me da un gusto conocerte. Qué maravilla. Un año sin vernos, doctora. Claro que sí, Sumerse. Bueno, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Se puede llamar infidelidad o se puede llamar infiel a esa persona que adelanta episodios de series? Ay, caray, Sumerse, eso no tiene ni pies ni cabeza. Para mí, desde mi criterio profesional, para mí eso es un boom publicitario. Sí, exacto. Ocho, ocho, ocho. Pero sí hay infidelidad virtual. Claro, además que es un tema de peleas, porque si uno se pone de acuerdo, eso es un compromiso con su pareja de ver X serie, quedan en el capítulo 2 y esta persona se va de viaje, X o Y motivo, y uno se adelanta alguno que otro episodio, pues, puede generar ciertos problemas si se da cuenta la pareja. Claro, Sumerse, pero eso no lo podemos llamar, o sea, sigo insistiendo que esto es un boom publicitario, ¿cierto? Cuando le meten la palabrita infidelidad. Y lo otro es que si lo vemos desde un compromiso en pareja para ver una serie, es una cosa muy diferente. Hola, Sumerse, pero ¿cómo le vas a meterle ese más antecuento? Sí. Eso no tiene razón de ser, Julito. Eso es muy sencillo y eso es más una discusión como para ver quién paga el helado el fin de semana. Exactamente. Lo que sí realmente me parece importante es el uso del Facebook, del Twitter, y le escriben a uno cositas. De los mensajes privados. De los mensajes privados, de lo que está pasando con las redes sociales hoy por hoy. Bueno, pues, fíjate que, digamos, en todo mi ejercicio profesional, las últimas terapias, Sumerse, todo está relacionado con las redes sociales. Es decir, ya no era como antes que llegara la señora o el señor con pruebas contundentes de tomados a la salida del motel o la Sumerse. ¿De contratar una detectiva privada? Sí, claro, detectiva privada. Las fotos, los videos, la cuestión, la señora ella le gustaba a la otra y le daba. Y, bueno, esto se armaba unos líos terribles. Pues, lo que tenemos ahora en este momento, en todo lo que respecta a terapia de pareja, entonces, ¿qué es Sumerse? Es todo a través de las redes sociales. Absolutamente todo. Hay unas características muy especiales, Moniquita y Julito. Hay unas características. ¿Cuáles son, Sumerse? Primero, la conversación que sostiene el señor o la señora, porque estamos hablando de pareja con noviecitos, espositos, concubinatos, en fin, Sumerse. Hay una relación de pareja. Lo primero es la conversación. Es una conversación tremendamente comprometedora. Es decir, no es una conversación, hola, buenos días, ¿cómo estás? No. Es decir, es comprometedora desde el momento en que están diciendo, amorcito, te amo, te quiero, te adoro, te extraño. Cuando se le pone sentimiento. Exacto, Sumerse. O sea, ya tiene una connotación, para mí, muy comprometedora. La actitud que asumen quienes están involucrados en el asunto es, ola, ponen una carita de yo no fui, una carita como la tuya, así como angelical, hola, Sumerse. Sí, como una carita angelical, hola. Yo estoy poniendo la atención, mi doctora. Yo sé, pero Sumerse tiene una carita angelical. Entonces, no, pero yo no sé quién, eso no era para mí, yo no sé de dónde salió esto, la inocencia, la actitud completamente inofensiva. Dos, Sumerse. El lenguaje voraz que están utilizando quienes están involucrados en situaciones con terceras personas, ¿cómo te parece? Y no siempre que estén involucrados, digamos, haya una tercera persona, sino entre amigos, hola, unas vulgaridades, caray, hola, Sumerse, pero es que aquí, a mí me leen unas cosas que yo digo, hola, pero hasta dónde está llenando la mente de los seres humanos, de algunas personas. Ríganse en ustedes, hola, Sumerse, las obscenidades, las vulgaridades, cómo se refieren a los genitales, cómo lo pasaron, qué hicieron, qué no hicieron. Hola, Sumerse. Doctora. Porque es que como los memes se han vuelto el pan de cada día, entonces abusan de eso. Pues es que la tentación siempre está ahí en las redes sociales, ¿cómo evitar caer para no llegar a entablar una relación virtual? Lo que yo realmente considero es que la forma de evitarlo es que los seres humanos en pareja, quienes verdaderamente están enamorados de verdad, están queriendo a su pareja, saben que tienen un hombre o una mujer valiosa, importante, en fin, lo importante es que mantengan su relación, es decir, que eso es una amenaza, lo he llamado yo, la amenaza más latente, la amenaza más agresiva, caray, la más violenta de todas, es decir, quien se siente traicionado, algo muy interesante, cuando le dan lectura, todo esto en la consulta, en la terapia, entonces, ¿qué pasa? La señora dice, pero por Dios santísimo, doctora, ¿cómo es sinvergüenza le habla a esta mujer? De esa manera. En estos términos tan amorosos, tan coloquiales, y se refiere a ella como lo máximo, lo estremecedor, y resulta que a mí nunca me he hablado así. El señor dice lo mismo, pero ¿cómo pudo mi señora Virgen Santísima, mi señora que es de Camándula, mi señora que es una señora Virgen Santísima, un damorón, ¿cómo resultó, hablando estas obscenidades con este indio, cómo resultó la señora Virgen Santísima, o sea, ¿qué es esto, vocabulario? Y lo otro también, digamos, en ese impacto psicológico de sentimientos traicionados, es la otra parte importantísima de ciertos términos y muchas cosas que el señor dice, pero si es que mi señora a mí nunca me dijo que la agarrara más de la cuenta, ¿por qué al pisco este le está diciendo? Porque no me dijo que eso le gustaba. Exacto, exacto, señor Rey, o sea, es como si las parejas tuvieran unas fantasías sexuales llevadas al extremo, donde hay incluidos toda clase de artefactos, además, o las señor Rey, ¿no es cierto? Entonces, la pareja queda sorprendida cuando dice, pero ¿por qué a mí nunca me dijo que hicieron una cosa normalita? Lo normalito, lo rutinario, pero ¿cómo es que con esta persona? Y con su pareja son muy conservadores, pero con el otro, la otra, se comportan... Entonces, la connotación de las redes sociales en situaciones de sentirse traicionados, es todo lo que hablan, es todo lo que la persona afectada comienza a enterarse, es prácticamente como si se hiciera casado con una persona completamente desconocida, es decir, hola, pero ¿cómo así yo con quién me casé? Hola, ¿esto qué es? Por Dios, al pisco le gusta cogerla y elevarla así por los aires, así, y un chicitico de cuquitos, así, que me quepan en la punta de los dedos, o sea, y el señor dice, ¿cómo que a mi mujer le encanta que le hagan esto y esto? ¿Y para qué lo mencionamos a la sugerencia? Porque yo estoy preparada para escuchar las cosas de las cosas que se me hace para imaginar. Le tengo otra pregunta. Pero es que, es que uno a veces ve, yo tengo Twitter e Instagram, y uno ve a veces niñas, y seguramente, pues uno como lee altos a las niñas... ¿Se le ha pasado a mujeres busconas que le escriben a través de directos? Claro, pero es que además escriben cosas como, ay, hoy estoy como con sed, y lo dejan así, puntos suspensivos, y estoy como con sed, y así en vestido de baño y con la boquita, ¿no? Y le mandan fotito así. Y ahí para allá, eso es como decirle a alguien, puerta abierta, escríbame lo que quiera, hay otra cuestión interesantísima. Se dice que todo esto de las redes sociales, el Face, absolutamente todo, que eso es privadísimo, que eso es blindadísimo, que allá no se puede meter absolutamente nadie, o la señora C, nadie, o sea, que eso es inviolable. ¿Cómo les parece a ustedes? Hombres y mujeres, o la señora C, donde el señor, estamos en la terapia, y dice, mire, doctora, mi señor está en línea, mire, está hablando con el amante, mire, mire todo lo que está diciendo, mire esto, doctora, le voy leyendo, ta, 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 hágame el favorcito, si me sé. Que se le aprende la contraseña y le ingresa. Claro, nada les quedó grande. Nada les quedó grande. Ahora, viene la otra parte, que también hay una modalidad, porque estos son modalidades, lo digamos yo así, porque esos son comportamientos que para mí no son adecuados, es cuando la señora, o el señor, estando en la charladerita, terminaron la conversación socialista, y resulta que se mete el señor, o la señora, y se hace pasar por el señor, o la señora. Ah, entonces... A menos que sea un juego pactado, ¿no? No, 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 no. Es cuando la señora se hace pasar, hola mi vida, hola mi cielo, y entonces ella le contesta así, mi corazón divino, ay, lo tenías divino, precioso, me encantó, qué tamaño, qué delicia. Entonces, cuando ya la otra cae en cuenta, por alguna razón, señor, la otra persona se da cuenta que quien le está hablándole, quien le está chateándole, es la pareja del señor o de la señora. Doctora, ¿esta infidelidad se puede perdonar? Bueno. Y hay grados también de infidelidad a través de las redes sociales, digamos, los que entran en contacto de manera virtual y que nunca se ven, o los que pasan la barrera y se encuentran y empiezan a tener ya como una relación más íntima y más directa. Claro, claro, claro. Ah, bueno, señor Cé, pero tú sabes que mi, que digamos, que mi característica es salvar los matrimonios. Sí. Caray, si lo salvé, hola, señor Cé, todo el tiempo y toda la vida, 30 años salvando los matrimonios, cuando la señora cogía a la señora ya saliendo del motelito y la señora usó tanto, señor Cé, ¿cierto? Y salvé todos estos matrimonios, ahora con muchísimas más veras. Es decir, señor Cé, hay respuestas claras y contundentes para un señor que dice, pero este horror, este horror que es, doctora. Ahora, ¿qué hago, doctora? Yo miro para abajo y veo que, según lo que mi señora relata, es que el otro tiene una cosa impresionante, ¿yo qué voy a hacer ahora? ¿Yo cómo remedio esto? O la señora se... Y la señora lo mismo, ¿sí ves? O sea, si salgo los matrimonios, claro que sí, eso es. ¿Y no es difícil que el que la hace una no la siga haciendo? Es un proceso, es un proceso, a ver, ¿qué es lo impactante psicológicamente y emocionalmente para la pareja que se siente traicionada? Es eso que acaba de mencionar. Es decir, ¿cómo así? Hola, que a él le gusta esto, a ella le gusta esto, y conmigo jamás en la vida a mí nunca me dijo, hágame así, cójame así, aprátenme así, hola, señor Cé, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, fíjate que eso es impactante. O sea, hay un dolor profundo emocionalmente, pero se logra, hola, señor Cé, porque no se puede acabar un matrimonio, hola, de 30 años, un matrimonio hiperieconómico, ninguna de una familia para terminar un matrimonio. ¿Y si es un noviazgo, no un matrimonio? ¿Y perdón? Si es un noviazgo y no un matrimonio. Bueno, en el noviazgo sí yo evalúo mucho, hola. Si el pisco le conviene a la chinita también, ¿cierto, señor Cé? O sea, al señor también le conviene, de todas maneras, una niña que... Pero hay que evaluar. En el noviazgo, digamos, hay oportunidad de decir, no, definitivamente, aquí hay unos factores psicológicos en la personalidad de este señor, de esta china, en fin, pero al final de matrimonio ya la cosa... A menos que esa relación de noviazgo ya sea una relación más seria, una relación, digamos, que va... Sí, y podemos mejorarla, claro que sí, señor Cé. Pero es que, ¿qué sentido tiene que vendan una aplicación? ¿No? De una calculadora. Y entonces, resulta que es una calculadora, tú la ves, haces tus cuentas, todo, pero si tú le das a la calculadora, le das ciertos números, ¡pum! Se despliega y abre el archivo oculto. ¿De qué? De fotos. De fotos. Entonces, ahí arranca el lío, ¿ve? ¿Qué? No, aquí no me hagan caras, hermano, tienen la aplicación de la calculadora, ¿para qué? Todos y todos buscándole el teléfono de la pareja, a ver cuál calculadora hay aquí. O sea, ahí está uno buscándole patas al gallo ahí, que... Tenemos una llamada, mi doctora, una pregunta. Ana, acá en Bogotá. Buenas tardes, doctora. Imagínense que en estos momentos, a mí me está sucediendo lo mismo. Mi marido tiene 58 años, y no sé, anda como adolescente. Es más, uno se acuerda y no quiere que ni le toque un pelo, detrás de la horquita, para que uno no le toque nada. Va uno a entrar al baño y él está bañando, entonces, cuidado lo ve, y después de 28 años de casada. Y todo por el estilo. Entonces, ¿qué síndrome es ese? O sea, después de viejo, se vuelven morbosos, se vuelven que no los toque, que no los mire lo que uno ha mirado 28 años, como si se hubiera hecho una cirugía, como para que yo no sé qué. Entonces, ¿qué síndrome es ese? ¿Y cuántos años va a durar? Porque es que, de verdad, uno ya estas horas de trote, como que aguantar tanto ya, ya uno después de viejo, de 27 años que tengo yo, ya aguantar eso ya como que no. Pues, ¿cuánto va a tiempo dura ese síndrome? Porque es muy jarte, muy perezoso. Y, afortunadamente, yo soy una mujer que trabajo y no dependo económica, nunca me he dependido económicamente de él. Entonces, pues, me da igual si se va o se queda. Ay, Anit. ¡Una brava! ¡Una brava! ¡No, sí! ¡Gracias! ¡Ana! Un abrazo, ya te vamos a tratar de dar una solución. Tranquila, Ana. ¿Qué puede estar pasando en el caso de Ana? Voy a mencionar ocho, ocho, ocho. Hola, señorita, para acabar de comentar el panorama de las parejas. ¡Abrava, Ana! Hay ocho, Julito y Moniquita. Hace, por decir algo, 30 años, la señora se despertaba a la madrugada y buscaba al señor en la cama y no le escuchaba por ningún lado. La señora se levantaba sigilosamente, hola, a buscar al señor y él estaba metido en el cuartico. Terrible, este hombre, metido en el cuartico de la señora empleada de servicio doméstico. ¿No? Eso era lo que se ocurrió. Hay un fenómeno que me parece interesante la consulta de la señora porque es otro de los aspectos de mis terapias de pareja en este momento, la pornografía. Entonces, luego de eso sumercé para mencionar que ya, posteriormente, ya no era el cuartico de la persona que colaboraba en la casa, sino que la señora buscaba al señor y lo encontraba frente al... Esto comenzó así. Lo encontraba frente al computador. Hola, señor. Embelesado con los ojos vueltos al revés y haciendo de la suya, las que sabemos. Defogándose. Entonces, las consultas de la señora... ¿Eso también es una infidia? Claro, claro. ¿Ver? Es que mire... ¿Ver y no tocar, ver y no comer? No, pero ¿hacia dónde? O sea, ¿qué efecto? O sea, ¿qué cuestión psicológica en ese momento en la queja de las señoras en la consulta? Doctora, figúrese que llevamos meses sin tener relaciones sexuales porque sinvergüenza. Ahora la novia con la que tiene relaciones... Es con el computador. Imagínese. Y ahora, entonces, las últimas terapias también sumercé en los últimos y que han conectado mucho es porque algunos señores se volvieron a los 60, a los 70, en fin, las señoras con la queja terrible, adictos totalmente a la pornografía, enfermos por la pornografía, señor Reyn. Y lógicamente, la señora pasó, es decir, completamente ignorada en la parte sexual. Mire... En la pornografía. Y lo que la señora está consultando, es posible que haya un problemita de esa índole. Entonces, las señoras van descubriendo que su esposito lindo, chichadito, camandulero y toda la cosa, hola, señor Reyn, resultó que vive pegado de la pornografía. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo habla? ¿Ponerse más habilidosos en esos momentos íntimos? Ella, él... Mire, en cuestiones de infidelidad, Julito, te voy a decir, en cuestiones de infidelidad, mantener oculta una infidelidad es absolutamente imposible. Caray, señor Reyn, traten de mentir, traten de ocultarla, de lo que sea. No se puede ocultar. En su momento, sale, señor Reyn, aflota la situación. Sí, pero vuelvo atrás, pero entonces, en ese tema de la pornografía, por eso le decía, hay que volverse entonces más curioso, más creativo con la pareja para que no pase eso. Lógicamente, señor Reyn, es decir, la relación, digamos, que va a caer, pero es que, a ver, ¿qué ha sucedido con la tecnología? O sea, la tecnología es divina y tenemos que seguirnos preparando para muchísimas cosas que van a venir y siguen llegando rápida y velozmente. Lo que pasa, señor C, es que, digamos, que las relaciones de hoy se han vuelto muy independientes, o sea, cada uno por su lado, pero hay una avidez en los seres humanos, Pulito, una avidez por conocer y conocer y experimentar. Es decir, cuando se comenzó con los trios y todos estos bacanales y estas orgías, no se conformaron con eso, ya hacer una cosa colectiva, como ese cuadro de las ventas del purgatorio, todos en pelotas o las universidades ya claman y gritando y suplicando, una cosa terrible. ¿En qué consiste el problema, señor C, en que algunos seres humanos se volvieron demasiado ávidos, insaciables, totalmente insaciables en cuanto a la pornografía? O sea, ya es una cuestión adicta, enfermizos. Mire hasta donde hemos estado llegando rápidamente, le voy a leer esto y me dice qué opinan, pero rapidito, doctor Urruti, porque ya Claudito está con el informativo, encontré esto y quien me lo mandó a propósito, Claudio, dice, mi novio es un algoritmo, la nueva sensación entre las japonesas, tienen relaciones a través de videojuegos, videojuegos simuladores de relaciones amorosas, tiene su pareja y tiene una relación a través de un videojuego, ¿qué piensa de eso? ¿Eso es infidelidad también? Todo, 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 eso está relacionado alta traición, digamos yo, o la señoría, alta traición, caray, o sea, es complicado, todo donde la otra persona se sienta afectada dramáticamente, se está sintiendo reemplazada, desplazada, ignorada, olvidada, automáticamente, es... La solución ahí, ¿cuál sería entonces? ¿Cómo hablar con la pareja para tratar de mejorar la relación? Definitivamente decir chao. Lo que pasa es que ya, primero la innovación de la tecnología que cogió desprevenida a todo el mundo, ¿cierto? Es lo que digo, o sea, es la evidencia, experimentar, mirar, ay caray, con la lengua afuera y los ojos volteados y todos pegados de eso, lo que pasa es que ya en las terapias de pareja entramos a tratar muchos temas importantes, o sea, ¿qué pasó con la señora que dijo estas cuestiones obscenas? ¿Por qué? ¿De qué está adoleciendo? ¿Qué tipo de fantasía tiene? ¿Qué es lo que le gustaría? ¿Qué está esperando? Pero deben proteger sus relaciones de pareja, para mantener sus relaciones de pareja, deben protegerlas de todas estas agresiones que son tremendas a través de las redes sociales. Perfecto, entonces hay que comunicarse, simplemente... Confianza. Confianza. Y finalmente, doctora, rápidamente, es que aquí la señora dice que ella no es soltera. ¿Qué es ser soltero? Que hoy es el Día del Mundial de la Soltería. Bueno, se dice que la soltería es quien no ha contraído matrimonio nunca. Ahí está. Listo. Pero si uno tiene novio... Gracias, mi doctora. Pero yo teniendo novio no puedo estar diciéndole a todo el mundo si soy soltera. No tiene novio. Porque soltera es disponible. ¿Eres soltera? Soltería es disponibilidad. No, no. No necesariamente, su mercedo. Como quien dice, estoy a la orden, o la su mercedo. No, no. Es que ella dice que no es soltera porque tiene novio. No, es que... Está anclado, o sea, que me han molido desde que comenzamos el programa. Doctora Urrutia, muchas gracias. ¿Y dónde la pueden consultar las personas que nos estén viendo en este momento y estén pasando por una situación similar? se me hace 311... Ah, yo de redes sociales poco. Lo que quiero. Eso es lo que estábamos hablando hoy. 311. 311-532-94-17. Perfecto. Muchísimas gracias, mi doctora. A ustedes, muy gracias. Placer.